Y vámonos porque nada más y nada menos es lunes, inicia una nueva semana y quiero pedirles que se reprogramen para que estén positivos, animados, contentos, felices, que solamente atiendan lo que les va a hacer bien, lo que les va a motivar, lo que los va a sacar adelante. ¿Ok? En nuestras manos está decidir qué escuchamos, qué vemos y qué no. ¿Ok? Bueno, pues espero que hayan tenido un fin de semana muy bueno. Yo estuve un poquito desaparecida porque la verdad traigo un cansancio atrasadísimo, atrasadísimo. La mayor parte del día ayer estuve con mi familia, pero también estuve descansando. Estuve un ratito en el directo de Arancha, que siempre me divierto y se me hace muy curioso que siempre entran hombres, uy, muchos hombres, muchos, muchos, que yo sé, ¿no? La táctica. Uno cuando tiene un tiempito acá se le abre un poquito más la mente y muchas veces entran personajes con nicks de hombres, quizás sí sean hombres, pero yo estoy segura que la mayoría no. Y es para ver a qué estúpida se consiguen para estársela cotorreando. Así que abran mucho, mucho, mucho esos ojitos. No acepten conversaciones si no escuchan una voz de hombre. Por favor, procuren grabar y guardar todo. Y a la hora de abrir cámara que la abra primero él, ¿ok? Bueno, después de estas pequeñas instrucciones, les vengo a comentar algo que desde ayer es tan duro y dale, duro y dale. Tina, ¿qué piensas? Tina, ¿qué piensas? Miren, los audios de la lomera definitivamente, ya lo comentó Karen en su podcast, lo hizo excelente. Me encantó su desarrollo porque ella analizó punto por punto, muy inteligentemente como es ella y me encantó la participación de la gente, por supuesto. Pues es que esos audios de la lomera son únicamente exponerse como ella realmente es, el estado en el que está. Ella ya no está bien de la cabeza. Una persona consciente no hace las tonterías que ella hace. Una persona consciente no actúa como ella lo está haciendo. O sea, nadie va a ir, por ejemplo, a la policía y le va a decir, mire, aquí traigo esta arma que trae mis huellas, pero no vaya a pensar que yo fui. O sea, nadie hace eso, güey. Esta mujer está mal. Y empezaron por otro lado a decirme, Tina, pero no estará de acuerdo, feroz, con esta mujer. Es que acuérdate que hace mucho por ahí alguien soltó este rumor. Miren, quien soltó este rumor está hundido o hundida. No ha podido destacar, no ha podido hacer nada con el tema. Y yo les quiero decir algo. Yo sé quién es feroz en el poquito tiempo que hemos tenido trato con él. Hasta ahí me quedo. No sé quién es feroz antes y quién es feroz después. Pero sí les puedo decir que el hombre nunca nos ha compartido una sola mentira. Nunca él ha tenido la necesidad de abrir su canal, de hacer algún comentario, una publicación en su Instagram y decir, Alba y Tina mintieron. Lo que está diciendo Tina no es verdad. Porque él podría hacerlo para pararme, ¿no? Para decir, Tina, ya no hables, por favor, me metes en problemas y nunca lo ha hecho. Lo que la Lomera está promoviendo es, no tiene información. Nosotras decidimos que a partir del 11 de abril íbamos a dar un pasito atrás porque sabíamos que iba a llegar en unos días ella a la India. Y decidimos ver si se podía solucionar esta situación. Hicimos un pasito atrás, dejar ese tiempo libre, pero ya vimos que no funcionó de nada. Y nosotras decidimos, y lo dijimos públicamente, cerrarle la información a esta mujer porque prácticamente lo que nosotros siempre decimos pues es su tema, ¿no? Y cerramos información, decidimos ya no decirle cómo están los niños, lo que van pasando los niños, porque ella lo tomó como, ay, no hablen de mis hijos, cuando de sus hijos nunca se ha dicho absolutamente nada negativo. Y quiso trisgeversar, se dijo bien, no, no lo estoy diciendo bien. Bueno, quiso confundir a la gente, diciéndole, están hablando de mi hija de algo íntimo. No, señora, no. Se contó una anécdota que tuvo su hija en la escuela y cómo el papá la solucionó. Pero no hablamos, no hablamos de su vida íntima. Lo que pasa es que ella siempre quiere llevar todo hacia ese punto donde hay gente bastante tonta que le cree todo. Y que ahorita ya casi no le cree, ¿verdad? Ya casi no le cree. Y luego decidimos también cortar la información del estado de los niños, su escuela, su diversión, todo lo que hacían, porque no le vamos a dar información a quien tiene la obligación de ir a buscarla. Alvita en un directo le dijo a ella, desbloquéame, yo quiero hablar contigo, no es cierto, estás mal. Y ella se hizo tonta, ¿no? O sea que no quiere arreglar por ningún lado su situación. Pero honestamente les digo, yo, a mí me vale madre si no arregla su situación, porque yo voy a seguir teniendo tema, me voy a seguir divirtiendo, ustedes se van a seguir divirtiendo. No se preocupen por nada. No hay ninguna complicidad, gente. Nadie se pone en complicidad, se graba y permite que se grabe a los niños y vamos a hacer un desmadre juntos. No, 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 no. Ese es el plan de ella. Ella es la que empezó a grabar todo para en algún momento poder sacarlo y justificar lo que ella tenía planeado. Dejó la India por un hombre. Dejó a su familia por un hombre. No iba a ser bien visto por su borregada. No iba a ser bien visto por la gente que la cree una mujer digna, correcta. No, no, no. Y entonces ella se planeó todo esto. Ella es una mujer, no la pongan inteligente. Ella es una mujer mala de entraña. Entonces, con esto que les estoy diciendo, cada vez que vayan a ver un video de ella, vayan con esta mentalidad de me quiere manipular, esta güey me quiere manipular. Y van a ver que con esa mentalidad van a ver las cosas diferente desde su propio punto de vista y lo van a disfrutar, ¿ok? Bueno, es muy breve esto que les vengo a decir. Son las 5 de la mañana. Me estoy despertando. Estoy empezando a echar a andar mis motores. Voy a tener una semana muy complicada. Lo agradezco a Dios porque significa trabajo. Significa que le podamos dar trabajo también a otras personas y estar contentos y felices. Entonces, sin preocupaciones, ¿verdad? Como la lomera. O sea, yo no me tengo que preocupar. Qué mentira voy a contar mañana. Porque yo hoy voy a salir a trabajar honestamente, a ganar mi dinero. Y después de eso me puedo ir a comprar lo que a mí se me dé la gana. Lo más caro, lo más barato, lo más de marca, lo más de alta gama. Y lo voy a hacer tranquilamente porque me puedo gastar ese dinero. Ya que he tenido un día productivo y al día siguiente otro y otro y otro. En cambio, ella no. Con un canal decadente que va de bajada. Con gente nefasta como el gargajo dominicano. Que te la tengo guardada porque tú. ¿Tú te apellidas de verdad Grullón? ¿De verdad tú vienes de la familia Grullón? Tenemos noticias, y no muy buenas, como dice Aries. Que me encantan las frases de Aries. Está retomando porque tiene unos días que no está y otros días que sí. Porque tiene también su vida. Porque yo he hablado mucho con ella. Y yo le he dicho, ¿sabes qué, Aries? Es que nuestra vida es nuestra vida. Ya basta que el tema ahí va a estar. Porque la gente nefasta que protagoniza estos temas no va a cambiar. Vamos y venimos. Y yo estoy muy contenta por ella. Les recomiendo mucho el Noticiero Mañanero con Aries. La Taberna de Aries. Que se ponen buenísimos los temas. Ya saben, ella es muy expresiva. Ella no viene a darles mimitos con algodoncito. No, ella va directa a la flecha. Y si no tienes oídos valientes, no vayas. Porque oídos mamoncitos no se aceptan. Oigan, y ya me voy. Les dejo un beso. Que espero que se escuche fuerte. Cuídense. Solo vine a decir algunas cositas. Y a desearles que tengan una semana muy bendecida. Llena de logros, de éxitos. No vean, no escuchen. Lo vuelvo a repetir. No se cuelguen. No se enganchen de lo negativo. Lo negativo nunca los va a llevar a nada. Nunca, pero nunca. Y se nota cuando una persona es negativa. Porque nada más está... Nada más. Nada más. Ok, bueno. Ya me voy. Les dejo un beso. Que espero que se escuche fuerte. A lo largo del día voy a hacer reacciones. De lo que vaya saliendo. De lo que yo vaya viendo. De lo que se me antoje. Para venir acá a desahogar un poco. Esta energía que me cargo. Que no me la puedo quitar nunca. Y bueno, ya me voy hasta otra.